El programa especial, directamente desde el Bafise, donde armamos un estudio. Yo siempre digo, la televisión puede crear un puente, pero es usted el que tiene que descubrir la película, el texto, la obra dramática, tiene que poder ocurrir el encuentro o el desencuentro, también, ¿no es cierto? Entre uno y otro. Mientras hablamos con estos directores jóvenes y argentinos, vamos a ver fragmentos de las películas. Ahora, claro, son simplemente fragmentos. Posteriormente hay que buscar la película, hay que ir a ver la película y así vamos a tener la totalidad. Empiezo por la dama que tiene un nombre difícil, reconozcamos, ¿no? Y a él, Tuck Snyder, ¿está bien? Perfecto. Perfecto, lo dije muy bien, junto con Gustavo Tarrió. Tarrió. ¿Cómo era? ¿Tarrió? Tarrió. Tarrió, con acento en lai, perfecto. Una canción coreana, es la película que presentan en el Bafise y que se estrena, ¿cuándo? Este sábado. Este sábado, o sea, ya. El sábado a las 19.55, al Village, Recoleta. Alguien que conozco, que es Rodrigo Moreno, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo va? Raymond. 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 ¿Tu tercer película? Y en realidad es la cuarta, porque yo hice una primera película que se llamó El Descanso, en co-dirección con Ulises Rossell y Andrés Tamorrina. Y después hice El Custodio, Un Mundo Misterioso y Raymond. Y Matías Luchesi, bien. Sí, bien pronunciado. Y que actuás además con alguien que yo admiro mucho, que es Paola Barrientos. Sí, está Paola Barrientos como coprotagonista con Paula Herzog, que es una nenita en esta película, es mi primer película, Ciencias Naturales se llama. Que ya tuvo premios. Sí, la verdad que venimos contentos. Sí, sí. ¿Quién es Ana Chung? Ana Chung es una inmigrante surcoreana que vive en la Argentina hace más de 30 años, que tiene su familia acá, que vive en el Bajo Flores, en el barrio coreano, y tiene una voz que deja a la gente con la boca abierta. Es cantante. Es cantante lírica y a su vez, bueno, en el proceso de la película tuvo en el inicio un negocio familiar que es un bazar. Con el correr del tiempo cerraron el bazar y se abrió un restaurante y el trabajo un poco en la película fue, por un lado, montar un espectáculo con ella. Fue como parte de la estrategia de cómo conectarnos con la familia y cómo empezar a trabajar juntos, de qué manera contar la historia de Ana y de su familia. Y después, en el recorrido pusieron un restaurante que se terminó llamando como la película, así que es como una especie de, es una historia de dos grupos que intercambiaban saberes y eventos y ceremonias religiosas, teatrales, cinematográficas. ¿Por qué este personaje? Es muy interesante porque la Argentina está cambiando muchísimo. Hay una mixtura muy importante. Hay comunidades bolivianas, comunidades coreanas, ciertas distintas comunidades que cada día tienen, y a mí me parece muy bien, un peso mayor, casi te diría nuestra identidad. ¿Por qué? Básicamente hace tres, cuatro años descubrimos el barrio coreano y fue una sorpresa saber que existe un barrio coreano donde viven tantos coreanos, en una zona también tan particular, ¿no? Al límite con Villa Zoltlati, donde viven muchos inmigrantes bolivianos y peruanos. O sea, ahí pasaba una dinámica de inmigrantes casi por afuera de la realidad de los porteños. Entonces, eso ya nos convocó para hacer la película. Y en la investigación apareció Ana y nos enamoramos de Ana, nos cautivó y dijimos, bueno, todas estas aristas que se cruzan en esta realidad las vamos a contar a través de nuestra relación y nuestro vínculo con Ana y su familia. Rodrigo Moreno. Raymond. Raymonos. Y Raymond tiene su origen, en realidad lo escribí como guión inmediatamente después del Custodio. Pero me parecía que era un guión muy parecido al Custodio. Muy buena película, Custodio. Gracias. Si era un guión parecido está bien porque era muy bueno. Bueno, tampoco me iba a repetir, me iba a repetir. Que eso sucede, ¿no? En muchos directores. Sí, sí, sí. Pero protagonizado por una mujer. En vez de un Custodio era una empleada doméstica. Y en un momento me di cuenta que yo no quería hacer esa película, entonces hice otra. Que no tenía nada que ver con el Custodio, que fue Un Mundo Misterioso. Cuando terminé Un Mundo Misterioso retomo Raymond ya habiendo pasado por una experiencia muy diferente. Entonces, cuando me encuentro con el problema de hacer la película, tiro ese guión. No me creí tener que llamar a una actriz para ser de una empleada doméstica. Había algo de la construcción de ficción que no me gustaba. Entonces decidí entrevistar empleadas domésticas reales y así di con Marcela Díaz, que es la protagonista del film. Y empecé a trabajar con ella sin un rumbo muy claro. ¿Es empleada doméstica pero no es actriz o es actriz también? No, no, no es actriz. Es la primera vez que está frente a una cámara. Ahora ya no trabaja más como empleada doméstica. También son realidades que van cambiando. Los trabajos estos son muy transitorios, muy frágiles. Son economías muy frágiles también. También las casas, va mudándose. En el rodaje se mudó a tres casas distintas. ¿Y cómo aparece el capital de Carlos Marx en esta trama? Y porque la película finalmente termina hablando sobre las condiciones de trabajo de ella. Y en un momento me parecía interesante que si estaba hablando de las condiciones de trabajo, bueno, tenía que aparecer el texto de Marx, no como un fragmento, digamos. Obviamente son seis volúmenes. Como, por un lado, como diciendo, bueno, hay alguien que habló sobre esto, ¿no? Por eso también la película tiene un viso de ensayo. Y por otro lado se produce una ambigüedad que es una de las casas en donde ella trabaja. Es una casa donde hay un grupo de jóvenes, como estudiantes de sociología, que estudian y leen el capital mientras ella trabaja ahí. Y se produce una cuestión ahí un poco... Sí, parece como una contradicción fuerte, ¿no? Estar estudiando el capital. Y a la vez es un texto que tiene una espesura muy grande, ¿no? Claro. Muy brillante como texto y muy poético también. Entonces, nada, está también desde... Bueno, vos sabés que Marx no incluía al personal doméstico como revolucionario, como si incluía al proletariado. Claro. No, pero sí habla de las condiciones de trabajo. Y finalmente, digamos, no importa si es herrero o es empleado doméstico, la idea del trabajo, que es algo que sí viene recorriendo un poco las películas que vengo haciendo, ¿no? Como el tiempo destinado al trabajo, el tiempo destinado al ocio. Son como temas que a mí me interesan y encontré en esta suerte de ficción, documental, ensayística. ¿Cuándo se puede ver? Se ve el domingo y martes y jueves en el Bafisi. Y después se estrena en septiembre. Bien. Matías Luchete, Ciencias Naturales. Contanos. Bueno, Ciencias Naturales surge en el medio de una espera. Yo venía esperando para filmar varios proyectos. Había presentado Ópera Prima hace cuatro años. Filmé muchos cortos antes. Y venía esperando para filmar, para filmar. Esta Ópera Prima, habíamos salido quintos. No la hice. Y empecé a escribir otro guión con Gonzalo Salaya, que es también co-guionista de Ciencias Naturales. Y, bueno, había que esperar un año para filmarla, ¿no? Ya teníamos bastantes cosas armadas. Y yo dije un año, no espero más. Estoy con Juan Pablo Miller en esa película de Tarea Fina. Y fue una decisión así súper espontánea. Me fui a Córdoba, cuando me enteré que faltaba un año para filmar. Yo soy de Córdoba. Y me fui a la base del Cerro Champaquí, una escuelita, que es donde yo solía ir de adolescente. Me quedé ahí como una semana. Y ahí vi una imagen de una mujer con una nenita en el medio de la nada. Y de ahí salió la historia. Después me junté a escribir con Gonzalo Salaya. En dos meses y medio escribimos el guión. Y así, medio sin apoyos, digamos, porque no la pudimos presentar al Inca, nada, porque quería filmar. Si no, con ayuda, digamos, fue con ayuda de amigos, con ahorros propios, préstamos por doquier. Por todas partes. Por doquier. Y me fui a Córdoba. Y por suerte tuve mucha gente que me apoyó, como Paola Barrientos, Paula Herzog, la madre, que es una nena. Una nena. Sí, 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 la familia de ella. Me apoyó también mucho. Y bueno, filmamos con un equipo técnico cordobés. El único técnico de Buenos Aires era el Steadicam y el director de arte. Entonces fue como... Y le fue muy bien. A la película. Sí. Sí, a nivel premio, sí, venimos... A nivel premio. A nivel de festivales, sí, ganamos en la sección Generation, Cap Luz de La Berlinale, mejor película. Y también en Guadalajara ganamos mejor película, mejor guión, mejor actriz, Paola Barrientos y Paula Herzog, que realmente a mí las dos... Bueno, Paola es una genia. A la nena no la conozco, pero Paola es palabras mayores. ¿Ustedes sienten que hay algo en común en el cine? Me parece que son todos de la misma generación. ¿Sienten que hay algo en común o no? Por ejemplo, Jair. No, yo creo que eso es lo rico, sobre todo, por ejemplo, de esta competencia argentina, ¿no? Que hay cine contemporáneo, cine joven, gente con primeras películas, gente con cuartas películas, pero con estéticas muy distintas, como búsquedas personales, individuales. A mí eso me interesa, aunque no parecen todos de la misma escuela. No sé si Rodrigo o Matías quieren aportar algo a este punto. No, coincido, digamos. Hay una característica del cine argentino desde hace ya muchos años y es su diversidad. Más allá incluso de la competencia del Bafisi, digamos. Como las películas que se hacen, se hacen películas de todo tipo, de todo tipo de estéticas, de todo tipo de presupuestos. Ahora hay como una corriente muy fuerte que viene también del interior y eso también está bueno, renueva siempre que haya gente con otros paisajes, con otros temas. Siempre me parece que abrirse camino con tanta desigualdad frente al cine norteamericano, frente a los tanques, lo hablábamos recién con el director, con Panoso, con Lombardi y con el director del Bafisito. Es como una tarea titánica porque es muy desigual que una película tenga todo el apoyo publicitario casi del planeta, te diría, porque es así. La misma película que se ve aquí se ve simultáneamente en París y en Nueva York y el cine latinoamericano, el cine argentino, en este caso, con tanta dificultad para abrirse camino. ¿Es así o ustedes piensan que no es para tanto? Yo, bueno, yo soy el que tiene menos experiencia acá, ¿no? Claramente. Pero sí, me parece que es súper difícil, sobre todo lo que escucho acá que por ahí uno hace, porque se hacen muchas películas, es lo que decía Rodrigo, está buenísimo, hay mucha diversidad, pero el lanzamiento por ahí no es suficiente o no te alcanzó porque estás justo de plata y entonces eso es una pena porque por ahí hay películas buenísimas y que la gente no se entera. Sí, que duran una semana, únicamente una semana o que van a un circuito que tienen mucha menos potencia para hacer conocer el mensaje estético de cada uno de ustedes, ¿no? Yo creo que todavía no, me parece que no encontrábamos, no se encontró una nueva modalidad de exhibición, ¿no? Porque creo que hay algo que está un poco agotado, lamentablemente, quiero decir, desafortunadamente se perdió esa pelea, me parece. No hay manera de meterse, aún digo, no hablo de, tal vez nuestras películas están muy en la periferia, pero incluso hace dos semanas estrenó la tercera orilla de Celina Murga, que es una película que venía con Berlín. Sí, 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 con muchos premios, con... Y salieron con una buena distribución y todo y la película no pudo andar. No, no, porque está el Oscar, están las películas del Oscar, ¿no es cierto? Yo te digo, bueno, me parece que hay un tipo de producción que no está encontrando, evidentemente. Yo, en mi caso, ya desde la película anterior, decidí directamente apuntar a otro circuito, digamos, como Lugones, no sé, salas también que siento que me pueden respetar como... Sí, el Malva, por ejemplo. O el Malva. El Malva, Lugones, Gomont. Sí, son pocas, digamos. Son pocas. Estamos hablando de pocas. En el interior está la Google Carril en Córdoba, que es un muy buen espacio, digamos, con una muy buena programación. Pero es poco, ¿no? Yo tengo una anécdota muy chiquita. Yo antes del descanso participé de una película que llevó mala época. Éramos cuatro directores filmando una película que produjo la Universidad de Cine. Se estrena, le fue bastante bien. Sí, sí, yo la vi. Bueno, la película se va a Mendoza a un shopping y mete, como si te dijera, 17 espectadores. A los cinco meses se da en Mendoza, en la universidad, y mete 600 espectadores. Entonces, bueno, evidentemente hay lugares equivocados a los que ir. Claro, claro. Yo no sé si mi película quiero que se dé al lado de, no sé, de McDonald's. No sé, no sé. Hay algo de los espacios del cine. Entonces, digamos, no es cine pochoclero, por decirlo para que se entienda. Sí. Es otro tipo de mirada, ¿no es cierto? O ver la película que ustedes hicieron, supongo que requiere una mirada atenta y no es la misma forma narrativa que tiene el cine norteamericano, que tienen los tanques, ¿no? Sí, yo me acuerdo en una charla, Lucrecia Martel dijo algo que me quedó grabado y es que el cine argentino o ciertas películas necesitan encontrar su cancha, ¿no? Como si fuera una cancha de fútbol 5. Que a lo mejor en la escena teatral se da más, ¿no? Como distinto tipo de salas para distinto tipo de producciones. El cine todavía no tiene su suipito. No, pero porque también es una práctica que es distinta a la del teatro incluso, ¿no? Como el público de teatro es un público mucho más activo que el de cine. Sí, 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 el teatro, te digo, voy todo el tiempo al teatro. El público que elige ir al teatro está siempre lleno. Tiene algo de militancia. 40 personas a lo mejor, ¿eh? Ojo. El camarín de las musas, el becket, cualquiera tiene por ahí 30, 40 personas, pero siempre tiene ese público. Repetí el nombre de tu película. Una canción coreana. Una canción coreana, ¿eh? Vamos a con una canción coreana. Gustavo Tarrío. Tarrío. Tarrío, muy bien, ¿eh? Lo dije bien esta vez. Y a él, Tuxnayder. Rodrigo Moreno, ¿tu película? Raymond. Luchetti. Y Matías Luchessi, Ciencias Naturales. Se estrena en el Bafisi este domingo a las 10 de la noche en el Village Recoleta. Después está el martes a las 3 y media y el viernes en el Arte Multiplex a las 6 y media de la tarde. Muchas gracias a los cuatro. Muchas, pero muchas gracias. Continuamos transmitiendo este programa especial dedicado íntegramente al Bafisi por la televisión pública. Enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!